Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí en TecnoFPB y vamos a hacer el primer circuito con un transistor que es esto. Esto es un transistor, ¿vale? Pedazo de cambio de enfoque. A ver si se ve qué transistor es. ¿Qué va? No se ve. Pues bueno, un transistor, como vemos el transistor, hemos visto la teoría, tiene tres entradas. Emisor, base y colector. Y hemos visto que las cosas llegan por el... ¿Por dónde llegan? A ver si me queda con algo. ¿Por qué es raro en medio? ¿Por dónde llegan? Por medio no llegan. Hay dos cosas que llegan y una que sale. ¿No por el colector que... Entonces, vimos que las cosas llegan por el colector, llegan por aquí. Y lo que llega por aquí se amplifica, o sea, se modula según la base que llega por medio. Y sale por aquí. Entonces, lo que os he dicho, si yo tengo una intensidad bajita en la base, no tiene que ser muy grande. Además, siempre hay que poner una resistencia en la base para no fundir el transistor, esta modula lo que llega por aquí. ¿Vale? Entonces, si por aquí llega una señal, yo la modulo con esta, aunque sea pequeña, y por el emisor, sale una señal bastante fuerte. ¿Qué está modulada por esto? Entonces, si yo hablo, por ejemplo, conecto el micrófono aquí a la base y hablo, va a salir la señal amplificada un montón y entonces va a funcionar como un amplificador, como un micrófono. También se puede usar como interruptor. Si yo no meto corriente por la base, no va a conducir, con lo cual está en apagado. Y si meto corriente suficiente por la base y lo abro completamente, funciona como si estuviera encendido. Ahora lo vamos a usar como interruptor. Después de Navidad veremos más uso del transistor con el Arduino y sin el Arduino. ¿Vale? Ahí tenemos el circuito. Vamos a empezar, como siempre. Conectamos el positivo aquí y el negativo aquí. Sí, sí, digo aquí porque soy andaluz. Si alguien tiene algún problema, que no me olvido que lo pare ahora mismo. Pero es que aquí hablamos así y no está mal hablado. Lo que está mal hablado es decir de qué y esas cosas. ¿Vale? Aquí hablamos muy bien. Voy a poner un dispositivo. Lo voy a sacar aquí. Se ha dicho, tú me estás mirando, tío. Estoy explicando. No, no, no me estás mirando. Voy a poner el interruptor, que nunca me acuerdo cómo va, que va así o así. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Así? Así. Así. Entra por aquí. ¿Así? Bueno, pues... Yo creo que lo pondría aquí al medio. Yo no sé por lo mejor. Sí, pues yo no. Yo la voy a poner aquí. Voy a poner una resistencia. Como siempre, hay que proteger la base con una resistencia saliendo de aquí. Es que desde ahí no lo ves, porque lo estoy metiendo por detrás. O sea, si no te acercas aquí, vas a ver un crudo. Resistencia. Puesto. Ahora, la resistencia. Voy a poner un transistor en directa. Lo voy a poner mirando para allá. Y esto tiene que estar en la base, que es de en medio, ¿vale? Y lo que llegue por aquí, va a salir por aquí. Con lo cual, el diodo... ¡Diodo! Lo voy a poner aquí. Diodo. No sé por qué los de juego de trono se ríe intacto con los de diodo. Porque no veo la serie, pero... Y luego ya cierro el circuito poniendo esto aquí. En el negativo. ¿Vale? Se supone que cuando yo le dé aquí, se va a encender. ¿Vale? Y ustedes diréis... ¿Y para qué sirve el transistor? Pues el transistor ahora está como si fuera un interruptor. Simplemente. Y ahora está... Cuando yo abro, pasa la corriente. Pero pasa la corriente, para que vea el funcionamiento. Pasa corriente a la base y deja pasar la corriente por aquí. Con lo cual, va a encender el diodo. ¿Vale? Que sí, que lo podría poner directo. Por ejemplo, para que se vea el funcionamiento básico del transistor. ¿Vale? Si lo pusiera al revés, obviamente no funcionaría. O si lo pusiera en otra punta. ¿Vale? Este es el circuito más simple de la puerta con un transistor. Como interruptor, ahora mismo está abierto. Dejando pasa corriente cuando pasa corriente a la base. ¿Vale? Y ahora más adelante, infinitos usos del transistor. Pero por ahora nos quedamos bien. Entonces, si metemos, por ejemplo, la señal de un próximo por la parte derecha. Se supone que la metes por aquí. Y entonces, al darle aquí, estaría encendido. Y se escucharía poniendo un altavoz aquí. Que lo haremos. Lo que pasa es que todavía no he encontrado. Que sería más amplificado. Claro. Pero lo que necesito es una salida de audio. No hace falta hacer un micrófono. Una salida de audio de cualquier equipo. Pero no conseguí yo. Tengo que conseguir una. Navidad conseguiré una. Y lo haremos para amplificar. ¿Vale? Y veréis como volviendo flojito. Escucho. Más fuerte. ¿Vale? Pues este es el primer circuito. Vamos a hacer un transistor que es el más simple. ¿Vale? Y con esto terminamos. Este circuito tan simple que os, como dice mi profe de esto. Os recomendamos que hagáis. Que no lo miréis nada más. Porque si lo hacéis veréis si tenéis dificultad en reconocer mis orbas de colector. Y lo veo en un transistor. ¿Vale? Adiósito.